Se ve que con la muerte de Charlie Munger se han leído un montón de libros, audiolibros, Pedro Sánchez, y ahora quiere ser inversor. Oiga, no entiendo, Consejo de Ministros, irónico, cómo no estamos utilizando el dinero para invertir en un momento en el que el mercado sube de esta manera, debe pensar Sánchez. Pero eso es irónico y además, aparte que no tiene demasiada gracia, no aporta demasiado. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere Sánchez es otra cosa. Lo que quiere el Consejo de Ministros, es decir, lo que quiere Sánchez, Yolanda, Nadia, etc., etc., Oscar, etc., 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 Bolaños, Félix, etc., 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 es el control. ¿Y para qué quieren el control de Telefónica? Bueno, es que tenemos un plan estratégico descomunal que va a poner a Telefónica... No, quieren el control, lo que han hecho Nindra.